¿Probando micrófonos? ¡Que comience el nuevo video de los Minibit Power Rockers! Debe haber alguna pista por aquí. Son pisadas diminutas. ¡Oh no! ¡Convertí a los pequeñines en extra pequeñines! ¡No! 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 ¡ ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué onda, Dolores? ¿Escuchas eso? ¡Pequenines! ¿Dónde están? ¡Sigo escuchando algo! ¡Son ellos! ¡Los encontré! Les prometo que nunca volveré a usar esto Bueno, quizás una vez más ¿Podrías tocar una nota alta? ¡Los! ¡Los! ¡Es genial, pequeñines! ¡Podemos hacer una banda nueva! ¡Nos llamaremos Powerjakers! ¡No! ¡Esa no era la idea! Tengo este ritmo en mí Si canto alto me van a huir Y con este ritmo voy a deslumbrar Ahora nadie me podrá parar Siento que la música quiere salir Se quiere unir Se quiere divertir Se quiere unir Se quiere divertir ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahora nadie me podrá parar! ¿Saben qué? Tal vez no sea buena idea lo de la banda. Cantar así es agotado. ¡Ay, sí! ¡Por supuesto que agota! ¡Tanto como para hacer una fiesta, ¿no? ¡Todo listo para recibirlo! ¿Qué es este desorden? ¡Venga, pequeñines! ¡Ah! 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 ¡La venta le suerte! ¡Ja, ja, ja! ¡Esto llamo rockear en grande! ¡Oigan! ¿Qué les parece si jugamos a dar un concierto? ¡Vamos a rockear juntos! ¡Será épico! ¡Ah! 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 ¡Oh, oh! Ven aquí, mi pequeña. No te preocupes. No necesitas imitarme. Tú tienes tu propia forma de rockear y es genial. Déjame mostrarte quién me inspiró a encontrar mi propio estilo. Si eres un rey para rockear, tu estilo vas a tener que demostrar. Como yo, como un rey, rockeando juntos con el corazón. Como yo, como tú, en acción, rockeando juntos con el corazón. ¡Somos dos! ¡Sonrían!